Es la editora de Live Doral Magazine, aquí en el Doral, contándonos su historia. De verdad que somos gente humana que nos pasa una cantidad de cosas y la gente piensa que a uno no le suceden o que cuando te suceden es el fin del mundo. Uno se tiene que levantar y algunas veces con el ejemplo es que aprendemos. Algunas veces escuchamos la historia de otra persona y nos inspira y uno dice, caramba, esa puedo ser yo, puede ser alguien de mi familia y podemos salir adelante. Podemos lograr hacer cosas, así que estamos felices de tenerte, Claudita, aquí en la casita. Hablamos hace un ratito de cómo lograste superar el cáncer y ahora hablamos de la parte exitosa como editora de Live Doral Magazine. ¿Cómo nace este sueño de estar trabajando en Venezuela en la compañía de alimentos de tu familia? A crear esta revista para nosotros aquí en el Doral, cuéntanos. Bueno, yo creo que todos pasamos por cosas cuando no sabemos por qué estamos pasando o por qué es un aprendizaje y pasan los años y nos damos cuenta o yo tenía que aprender aquello por eso, ¿no? Sí. Cuando estuve acá yo trabajé en una compañía donde aprendí mucho todo sobre editorial, porque ellos hacían catálogos. Allí pude aprender esa parte y también la parte del mercadeo, ¿no? Que juegan alimentos esenciales en una revista. Mi esposo lo conocí por la parte de publicidad, le vendí a medios publicitarios, más que todos los exteriores. Ajá. Un día hablando, así cosas de la vida, dijimos, ¿por qué no hacemos una revista acá en Doral? Eso hacía años antes de irnos a Venezuela. Dijimos, bueno, no hay una revista que llegue a las casas, vamos a hacerla bonita, con buen contenido, que pueda conectar a la comunidad del Doral. Ajá. Eso sería excelente, podría ser bilingüe. Pues empieza uno como que a soñar y a armar el proyecto y allí es cuando no se nos presenta irnos a Venezuela y nos fuimos a Venezuela y dejamos ese proyecto acá prácticamente. Y lo dejaron acá, pero no olvidado. Pero no olvidado. Ajá. Cuando nos venimos, lo retomamos. O sea, fue algo que a pesar, teníamos ya rato acá y dijimos, hey, ¿por qué no hacemos una revista como queríamos? O sea, era un proyecto bonito, con un buen propósito. Claro. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tomar el tiempo de hacerlo, porque es una publicación mensual que tenemos. ¡Guau, qué desafío! Lo que queríamos crear fue, por la parte de mercadeo, crear un medio asequible para los negocios, para que puedan publicarse. Y también conectar al Doral, que es una comunidad nueva. ¿Y creciente? Creciendo, muchas personas recién llegadas, muchas personas que tienen aquí años, muchas culturas. Está lleno de brasileños, de argentinos, colombianos, venezolanos, americanos. Entonces, es como que... Un poquito de todo. Un poquito de todo. Y es bueno comunicarlos, prácticamente, conectarlos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho tan exitosa tu revista, que desde el 2004 llega a todos los hogares. Y en este diciembre tenemos en la portada a... A Ismael Cala. ¡Bien! Eso va a ser un exitazo, porque es un nombre que amamos. Es un nombre tan completo. Algo que nos pueda chismear y adelantar antes de leer la revista. Es la que está circulando. Es la que está circulando. ¡Ah! La de diciembre, nosotros salimos cada 15. Ok. La de diciembre sale la semana que viene. Y en esa está la portada, ¿quién? Adriana Cataño. Otro orgullo colombiano, que lleva añales viviendo aquí en los Estados Unidos. Si les suena el nombre, Adriana Cataño ha sido la imagen de The Rooms to Go Forever and Ever. Yo creo que tiene como más de 25 años siendo imagen de The Rooms to Go. Así que no se la pueden perder. Ha sido un verdadero placer, Claudita, tenerte por acá. Pero antes de dejarte ir, ¿te gustaría cerrar con un mensaje que puedas compartir con nuestra audiencia? Ay, mira, hay muchos mensajes. Aquí me podría dar muchos mensajes. Hablando del tema de ahora, que es un tema que para mí es muy cerca personalmente, que es las enfermedades, en especial las enfermedades. Mi mensaje sería de no perder la fe. O sea, no, y eso ni siquiera nada más para las enfermedades, sino para todo ámbito. No perder la fe y creer en nosotros mismos. Y creer que tenemos un ser poderoso, que es Dios, que nos está siempre guardando y protegiendo. Y no va a dejar que nada malo nos pase. A pesar de los problemas más grandes, no perder la calma y no perder, nunca tener miedo. Porque con Él es, tenemos todo. Es la respuesta para todos. Es increíble, pero en los momentos más difíciles es lo único que te puede dar calma. Así que salir adelante. Cualquier enfermedad, cualquier reto, cualquier trabajo, no es fácil tampoco empezar de cero. Y vemos en el Doral hay muchas personas que están haciendo sus negocios, están comenzando. Hay muchas ganas de salir adelante. Y bueno, es una ciudad que está creciendo enormemente. Y eso no es fácil, eso tiene mucho sacrificio, eso envuelve mucho sacrificio y mucho trabajo también. Así que con la ayuda de Dios estamos seguros que podemos hacerlo. Amén. Ve que yo igual lloro, que me río, que todo eso. Gracias, Claudita, te quiero un montón. Y gracias por ese mensaje que yo creo que todos lo necesitamos. Es como un alimento al alma. Así que este aplauso es para ti. Gracias. Muchas bendiciones. Estaba nerviosa. Pero viste que es que esto es como cuando uno sale al escenario. Los primeros cinco días, segundos, uno tiembra y después nadie te puede bajar. Te queremos un montón. Estamos hablando con Claudia Cacha, la editora de Live Doral Magazine, establecida desde el 2014, que de verdad que nos une a los residentes y empresarios que vivimos en el Doral con grandes comentarios, artículos, así que felicidades y el mensaje para todos. Sí se puede, hay que tener las ganas y no dejar que el miedo te inestabilice. Bueno, lo regresamos a la música. Otro gran alimento, otro gran aliciente para todos nosotros.